Música No hay ninguna marca como esta, no hay nadie que tenga mil metros cuadrados como esta tienda, no hay nadie que tenga más de 7 mil artículos para la atención a las mascotas, no hay nadie que tenga en el mismo lugar un hospital, un área de entrenamiento positivo, un grooming salón como el que estás viendo, donde tenemos las instalaciones que estás viendo, tenemos más de 10 médicos veterinarios por tienda independientemente del hospital para la atención a las mascotas, nadie tiene adopción permanente en las tiendas, nosotros trabajamos con los centros de adopción para la atención a las tiendas, tenemos la mitad de los artículos que vendemos en la tienda como exclusivos, te explicamos de qué va, para qué sirven, para qué funcionan, si no, los puedes devolver, pero la idea es, no existe un lugar donde te enseñen y te digan todo lo que hacemos aquí y que veas que realmente funciona. El tema de adopción, el tema de capacitación, el tema de hablar de temas responsables, todos nuestros empleados tienen capacitación específica en la categoría, en el cuidado de los animales, en la responsabilidad con ellos, todos nuestros proveedores nos capacitan a nosotros y hacemos toda esta relación entre proveedores, clientes, empleados, damos seminarios todos los fines de semana, todos los fines de semana tienes a proveedores o empleados nuestros hablando con los clientes, entonces esa es parte de nuestra responsabilidad social. Si me preguntas de la forma en la que lo hacíamos hace cuatro años, a la forma que lo hacemos ahora, hemos mejorado muchísimo, hemos aprendido muchísimo, tenemos mucho mejor a los perros y a los gatos, hacemos mucho más adopciones ahora que antes, porque lo hacemos mejor y creemos que esto va a seguir creciendo y mejorando. ¡Gracias!